Buenos días a todos, bienvenidos al Colegio Santo Ángel en este acto de conmemoración del Día Mundial de la Lucha Frente al SIDA. En primer lugar, quiero disculpar al alcalde Ignacio Grajera, que por motivos de agenda no puede estar hoy con nosotros aquí. En su lugar, me presento, soy Elena Salgado, concejala de Sanidad y, aparte, daros la bienvenida, como he dicho antes, encantada de estar aquí con todos vosotros. Acto seguido, le voy a dar paso a Sara Durán, representante del CAES. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Badajoz que nos hayan cedido sus instalaciones para poder celebrar este acto en el día de hoy y la colocación del lazo, que será lo último que hagamos en la mañana desde el balcón. Nada, comentaros un poquito que en lo que va a consistir el acto es leer manifiestos, primero el Colegio Santo Ángel, luego lo leeremos las fundaciones, las entidades sociales, como Fundación Triángulo, Fundación Atenea y nosotros, el Comité de Anticidad de Extremadura, y luego pasaremos a la colocación del lazo en el balcón. Doy paso a la lectura del manifiesto del Colegio Santo Ángel. Este viernes, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El lema de la campaña puesta en marcha en Extremadura para este año es «Prevenir el VIH es posible, tú decides». Entre 1986 y 1987 se descubrió el primer medicamento para el VIH. A partir de aquí se fueron descubriendo otros, así como medidas para prevenirlo y evitar su transmisión. Para el doctor Gatell, la única manera de mejorar ante una epidemia es con medidas preventivas y hay que aplicarlas con todos los medios humanos y económicos, sociales posibles. Actualmente tenemos la suerte de contar con una ONG como es el Comité Anticidad de Extremadura, CAEX, que promueve el conocimiento de este virus, da la información adecuada para la prevención y atiende y apoya a las personas con infección por VIH SIDA para mejorar su calidad de vida. Cuenta con el material y los recursos necesarios para realizar la prueba rápida del mismo y ayuda a que se le pierda el miedo o la vergüenza de hacer estas pruebas. Este virus está sujeto a estigmas, actitudes negativas y suposiciones sobre las personas que tienen el VIH. Se discrimina a la persona por tenerlo y se la relaciona con determinados grupos por la desinformación que se tenía y que aún se tiene a día de hoy. Personas muy influyentes en la sociedad han dado visibilidad al VIH aún siendo rechazados por la sociedad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, este problema se asocia a personas homosexuales cuando esto no tiene por qué ser así. Debemos erradicar el estigma que acompaña a esta enfermedad porque de nada servirán las campañas informativas de prevención. Gracias a la información que se nos brinda a estas edades, obtenemos más conocimiento sobre la prevención y los riesgos que corremos al no protegernos de manera adecuada. Como alumnas de cuarto de la ESO, damos nuestro apoyo a los enfermos y a sus familias, hacerles sentir que no están solos, que la lucha sigue. Ojalá llegue el día en que podamos leer o escuchar que esta enfermedad ha desaparecido. Prevenir el VIH es posible. Tú decides. A continuación, comenzará leyendo un manifiesto Fundación Triángulo. Continuará Nueva Vida y finalizará el Comité Anticida de Extremadura. Buenos días. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra el 1 de diciembre cada año como una llamada global a la concienciación, la solidaridad y la acción contra el VIH y el SIDA. Este día representa un momento crucial para reflexionar sobre los avances logrados, los desafíos pendientes y reafirmar el compromiso colectivo para combatir con esta enfermedad. En este Día contra el SIDA nos reunimos para reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra esta enfermedad devastadora que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Desde su identificación en 1980, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, han representado una crisis global de salud pública, impactando comunidades, familias y vidas individuales. Las cifras actuales revelan la magnitud de esta pandemia. Aproximadamente se estima que hay cerca de 38 millones de personas en todo el mundo que viven con VIH y SIDA, con más de 36 millones de muertes relacionadas con esta enfermedad desde el inicio de la epidemia. A pesar de los avances en la prevención y el tratamiento en el VIH y SIDA, sigue siendo un gran problema para la salud pública global. En este día queremos hacer llegar nuestra reivindicación y hacer una llamada a la cooperación y al trabajo conjunto. Primero, concienciación y educación. Reconocemos la importancia de la concienciación y educación como pilares fundamentales en la lucha contra el VIH. Es esencial difundir información precisa y comprensible sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento. La educación desempeña un papel crucial para romper mitos, eliminar estismas y promover prácticas saludables y seguras. Segundo, reducción del estigma y la discriminación. Nos comprometemos a luchar contra el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA. Reconocemos que el estigma no solo afecta directamente a las personas que viven con el VIH, sino que también obstaculiza los esfuerzos de prevención y tratamiento al desalentar la búsqueda de atención médica y el acceso a los servicios de apoyo. Tercero, acceso universal a la atención. Abogamos por el acceso universal a servicios integrales de atención relacionados con el VIH. Todas las personas, sin importar su origen étnico, género y orientación sexual, estatus socioeconómico o geográfico, deben tener acceso equitativo a pruebas y tratamiento, atención médica y a servicios de apoyo. Y cuarto y último, solidaridad y apoyo. En este día, renovamos nuestro compromiso de mostrar solidaridad y apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA, así como a sus familias y comunidades. Es fundamental brindar un entorno comprensivo, seguro y de apoyo, donde todas las personas puedan recibir el cuidado y la atención necesaria sin miedo al rechazo o a la discriminación. Quinto, promoción de la investigación y la innovación. Reconocemos la importancia de la investigación continua y la innovación en la búsqueda de nuevas estrategias de prevención, tratamiento y eventual cura para el VIH. Instamos a la inversión en investigación médica, científica y social para avanzar en la comprensión y el control de esta enfermedad. Seis, compromiso colectivo. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, hacemos un llamado a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones de la salud, líderes comunitarios, medios de comunicación y a cada individuo para unirse en esta lucha global. Trabajemos juntos para alcanzar el objetivo de un mundo libre de VIH, donde se respeten los derechos humanos y se brinde apoyo a todas las personas afectadas. En este día y todos los días, recordamos a aquellos que han perdido la vida debido al VIH-SIDA y nos comprometemos a honrar su memoria mediante acciones significativas que contribuyan a un futuro libre de esta enfermedad. Para finalizar, decir que el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es una oportunidad para renovar nuestro compromiso y trabajar incansablemente hacia una sociedad más justa, informada y solidaria en la prevención y el control del VIH. Juntos podemos marcar la diferencia y crear un mundo donde cada individuo tenga la oportunidad de vivir una vida plena, saludable, sin el estigma ni las limitaciones impuestas por esta enfermedad. Como recordamos, como dice el lema de este año, prevenir el VIH es posible. Tú decides. Tendremos que prevenir día a día y ser conscientes. Ahora ya finalizamos el acto, nos vamos a hacer una foto conjunta y luego desplegaremos el lazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.